No hay hombre perfecto, no hay Todo el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir ¿Cómo inventaste, querayón? Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Nos encontramos en la Victoria En un parque donde los árboles tienen carteles de protesta Vamos a entrevistar a uno de ellos Señor árbol, señor árbol ¿Por qué están protestando? Todos los días es lo mismo Llevo plantado más de 50 años Y siempre arrojan la basura a mis pies No se puede vivir así ¿Y a ti? ¿Te gustaría vivir con vacío en los pies? Porque un ambiente sano también es nuestro derecho Campaña por la defensa de los derechos ecológicos de la niñez Este es un mensaje de la red Infanto Juvenil por el buen vivir y este emisor Continúe en Sintonía de Radio y Amor en Itazurra Son las 8 con 10 minutos Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblada Pero a pesar del murmullo mi voz Escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando a los discos Y se acercara a mí a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor está así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor está así Como bien se marcha Pronto verás Pronto verás que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise escuchar Quise escucharle en mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor está así Porque llorar el amor está así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor está así Como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Se habrá de olvidar Si el amor está así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor está así Como bien se marcha Amor Amor Si el amor está así Como bien se marcha No hay solución No hay solución Solo queda el recuerdo y alguna canción Amor de la calle Que vendes tus besos Y que me importa Que vivas Pero que mal te juzgué Por tener La mía de tus mentales Desde hace tiempo Esperando 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 Hipócrita Sencillamente hipócrita Una imploración Te pido señor Podrás cambiar de nombre De patria Tengo una pena en el alma Yo buscaba en tu cariño Un amor Por el amor que tú me tienes Por el yo lo puedo pedirte Que me sigas amando Sabes De que tengo ganas Son las 8 de esta noche 30 monedas te debo 30 monedas te pago A 30 te pongo precios Vamos a invitarme cordialmente A ir a desayunar A tacos De carne Asadas Chenchos Don amigo El güero Exquisito y delicioso Los tacos que les ofrece Estamos En la salida A Irapuato Cuando se encuentra El parque Las quesadillas son grandes Deliciosas Ricas Allí los esperamos Allí nos vemos Con el saludo Y buen provecho A usted que nos visita El maestro rostro Saluda a través de la morenita Clenicianinos Ofreciéndoles El servicio En afinación Motores Balatas Entre otros Servicios En mecánica Visítelo En la colonia Cuauhtémoc Gracias maestro rostro Por apoyar Morenita Adquiere Tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras En el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda De Doña Olga Vamos a enviar saludos A los clientes De abarrotas El profe Que le ofrece Producto de primera necesidad Carnes frías Lácteos Azúcar Arroz Frijol Y abarrota En general Marcas de calidad Y los mejores precios A sus órdenes En Bravo Número 27A Romita Guanajuato Atención personal De doctor Ángel Cepeta Y familia Radio 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 La Morenita Agradece su apoyo A Encuadra Publicidad Servicios integrales Artes gráficas Imprenta y publicidad José María Diciaga Número 7A La Morenita 88.7 FM Radio Radio Cultural Continuamos con nuestra programación Más en antes Saludar a los amigos Que trabajan en el taller De lápidas Y monumentos De mármol Y granito Jantes Están ahí por la calle Berrizada Número 108 Entre la calle Zaragoza Y Chaculte La Mordida La Mordida Hamburguesas Sandwiches Cafés Manteadas Palomitas Tizanas Frappes Postres Hot Dog Ensaladas Lo nuevo Alitas BBQ Bufalo Postres La Mordida Que ofrece Ricos Postres Pastel Entero Aguas Frescas Y Refrescos Servicio Domicil Llamando Al 432 745 3540 Nuestro horario De 10 de la mañana A 10.30 De la noche Grupos De los 70 Escúchalos De 11 A 12 Del día Por la frecuencia 88.7 FM La Morenita Tu radio Continúe En sintonía La Morenita Tu radio 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 Y tú Que te creías El rey De todo El mundo Y tú Que nunca Fuiste Capaz De perdonar Y cruel Y despiadado De todo Te reías Hoy imploras Cariño Aunque sea Por piedad Que la más A dónde Está tu orgullo A dónde Está el coraje Porque hoy Estás vencido Bendigas Cariño Ya ves Ya ves Que no es Lo mismo Amar Que ser Amado Hoy Que estás Acabado Que lástima Que lástima Me da Maldito corazón Yo me alegro Que ahora Sufras Que llores Y que humilles Ante este gran amor La vida Es la ruleta En que apostamos Todos Y a ti Te había tocado No más La de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda Te ha volteado Fallaste Corazón No vuelvas A apostar Maldito corazón Me alegro Que ahora Sufras Que llores Y cumplir Es Ante este gran amor La vida Es la ruleta En que apostamos Todos Y a ti Te había tocado No más La de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda Te ha volteado Fallaste Corazón No vuelvas A apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar donde se encuentra el parque, las quesadillas son grandes, deliciosas, ricas. Ahí los esperamos, ahí los vemos, cordiales, saludo y buen provecho a usted que nos visita. El maestro rostro saluda a través de la morenita clínica y a mí nos ofrece el servicio en afinación, motores, balatas, entre otros servicios en mecánica. Visítelo en la colonia Cuaputempo. Gracias, maestro rostro, por apoyar la morenita. Gracias, maestro. Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la fonda de Doña Olga. Vamos a enviar saludos a los clientes de Abarrotes, el profe que le ofrece producto de primera necesidad, carnes frías, lácteos, azúcar.